En un encuentro organizado por la Comisión de Enlace Agropecuaria que integran las cuatro entidades del campo argentino, se presentó un informe desarrollado por el movimiento denominado El Potencial del Campo para el Desarrollo de la Argentina. Conoceremos la situación actual de la producción primaria nacional y a los sectores industriales, económicos y tecnológicos vinculados y también hace una proyección del potencial productivo argentino hacia el año 2020. A ver, lo más importante es que no hay ningún estimador de futuro que piense que el agro en la Argentina no tiene un alto potencial. Depende de las fuentes, pero todos hablan de aumentos de producciones sensibles, mínima del 7-8% en algunas producciones hacia futuro y máxima del 70. En 7 años estamos hablando que hay gente que se dedica a estudiar el futuro que piensa que el agro puede crecer en algunas rubras al 10% anual. Con lo cual, lo primero es el alto potencial. Llevado a números eso, en términos de granos, al 2020 podríamos estar produciendo entre 125 y 160 millones de toneladas. Si eso mismo lo llevamos a pensar en términos de alimentos, si hoy producimos alimentos para 11 argentinas, en el 2020 podríamos estar produciendo alimentos para entre 15 y 18 argentinas. Sin embargo, hoy la Argentina tenemos un problema de distribución, con lo cual el agro solo no puede. Nosotros decimos que somos la chispita que hace el primer movimiento. Necesitamos de todos los otros sectores para poder generar el potencial, no solo del agro, sino de todo lo demás que es realmente lo que importa. En términos de facturación bruta, si hoy estamos en 71 mil millones de dólares de facturación de valor bruto de la producción, al 2020 podríamos estar en el peor de los escenarios o en la peor de las estimaciones, en el orden de 16 mil 200 millones de dólares más, y en los más optimistas que piensan que estaríamos arriba de los 100 mil millones de dólares de facturación, o sea, 30 mil millones de dólares más que hoy. Ninguna de las cosas que hace el agro, hizo el agro, o va a ser el agro, puede hacerse sin los productores, sus familias y los que están laburando en eso. A ver, somos brutos pero aprendemos rápido. Y eso es uno de los factores clave de nuestra competitividad. La incorporación de tecnología tiene que ver con las personas. Y el factor humano es una de las mejores cosas que tenemos para aprovechar, para captar esas oportunidades que el mundo nos da. A ver, para que llegara a esos objetivos de 160 o lo que sea, lo que necesitamos es básicamente cuatro cosas. El primero es rentabilidad. Si no hay renta no hay empresa, y si no hay empresa no hay producción y no hay empleo. El segundo tiene que ver con esto que vos decías, que es la previsibilidad. Y la previsibilidad es una linda palabra, pero cuando uno la toma de la producción, la previsibilidad son las reglas de juego en el ciclo de vida del producto a la inversión que estoy haciendo. Si es un maíz, es año a año, necesito previsibilidad anual. Si voy a poner un tambo, necesito por lo menos 7 años de reglas claras. ¿Por qué? Porque el repago de esa inversión es en 7 años. Y si voy a plantar un alcornoque, necesito por lo menos 75 a 80 años. ¿Por qué? Porque el alcornoque que nos da el vino, el corcho para proteger el vino, es una de las cosas que más nos gusta, pero el alcornoque tiene su primera producción recién en el año, depende de los lugares, entre 40 y 50. Y además después lo cosecho una vez cada 9 o 14 años, con lo cual la reinversión de eso es enorme. Entonces esa es la forma simple de decir por qué en la Argentina no hay alcornoque. Y el cuarto factor y el más importante son las personas, lo que te decía recién, que es el que mezcla todos los anteriores. La tecnología es importante. La tecnología, ¿por qué? Porque baja los costos individuales, baja los costos transaccionales y nos permite proteger más el medio ambiente. O sea, la productividad con protección del medio ambiente se da de la mano de la incorporación de tecnología. Y de vuelta, todo son herramientas. Las personas son las que combinan las herramientas para alcanzar esos objetivos.